Música Hola Petits, mi nombre es Giselle Bueno, el día de hoy vamos a grabar un video sobre compras en el centro de Lima, parte 3 Y pues, para no hacerla muy larga vamos a empezar ya que tengo bastantes cosas para enseñar Quizás lo haga en dos partes, será la parte 3 y la parte 4 Bueno, lo primero que empecé, recuerden que los precios y las direcciones van a estar aquí abajo en la cajita de información Por favor no se olviden ver la cajita de información para que ustedes puedan ver Quizás si no les doy el exacto, la dirección yo hablando, pues de igual forma yo lo voy a corroborar en la cajita de información Bueno, cuando fuimos el día de ayer al centro de Lima, las primeras compras que realicé fueron todavía en lo que vendría a ser en la tienda Ferco En la tienda Ferco que se encuentra en Barrio Chino Esto compramos el día de ayer, eso es lo que compramos Yo fui con la intención porque en la página, ustedes saben que Ferco tiene una página en Facebook Y pues subió algunas lámparas y yo quería comprarle lo que es una lámpara mijita Tenía en temas de unicornio, cabezas de unicornio, tenía coronas, pero los precios varían Entonces lo que compré fue este unicornio, en serio su tamaño no es nada pequeño, por lo contrario es un tamaño mediano El precio de esto estaba aproximadamente 17 soles en la tienda Ferco Esto trae lo que es una iluminación, vamos a ver aquí Las luces son en color amarillo Y pues esto lo quiero utilizar como lo que vendría a ser una lámpara para mijita en su cuarto Lo que les quería comentar es que esta misma lámpara está en Galías, está ahora 12 soles El día de ayer recién me enteré que el día de hoy se lanzan las ventas, el día de hoy es miércoles Así que quizás estoy subiendo un domingo el video, pero de igual forma espero que ustedes ya tengan la información Porque esto salió a la venta el día de hoy miércoles a un precio de 12 soles, son 5 soles menos que en la tienda de Ferco Compramos también en la tienda de Ferco esta latita de aquí que nos costó aproximadamente 5 soles Porque acá está la boleta Lo que vendría a ser el unicornio nos costó 17 soles, la latita nos costó 4.90 La latita es una latita muy bonita, disculpen por la boya, estoy tratando de esperar que se vaya pero no se va en serio Ustedes pueden ver el video de mi Instagram Story que estoy colocando ahí en algunas historias Pueden ver esta latita de aquí, está muy bonita, me encantó lo que es el estampado, esto es creo para mi sobrina Me encantó en serio lo que es el estampado, eso es para que guarde sus cositas de ella Porque ya es una niña, digamos, una niña grande, entonces puede colocar También compré en Essence este lápiz de cejas En serio, yo necesito un lápiz de cejas, quiero probar otro tipo de productos para cejas Ustedes saben que en Ferco hay una tienda de Essence Y pues compré este lápiz para cejas, el precio de este lápiz estaba 7.90 El lápiz es este de aquí en cremoso, el tono es color black Yo sé que, por ejemplo, el día de hoy lo he colocado, simplemente coloco poquito Y con este pincelito que viene en el mismo lápiz lo difumino El lápiz es súper cremoso y no es tan pigmentado Porque si fuera tan pigmentado sería demasiado negro Entonces ese es un tipo con lápiz con cera Eso es lo que pasa cuando un lápiz tiene cera, no pigmenta mucho, es más cremoso Y eso es lo que he utilizado el día de hoy No se ve muy... he probado los productos y pues no se ve muy cargado Fue todo por la tienda de Ferco Luego de ello nos fuimos como buscando, antes del maquillaje nos fuimos buscando cosas así como Para poder decorar ahora ya se viene lo que es Halloween y la canción criolla Y pues los niños no tanto le llaman la atención la canción criolla El día de la canción criolla Pues a ella le gusta, por ejemplo a mi niña le gusta disfrazarse, a mi sobrinito también Y estamos viendo qué cosas hacer Una de las cosas que compramos que era tipo precio por mayor en esta tienda Nos fuimos a la tienda esta de aquí es tremendo Tenemos dos bolsas de estas Esta es la tienda Di Manita Esto de acá está en importaciones Di Manita Está en Girón Guanta 851 Y también tiene otra sucursal en Girón Andahuaylas Que es donde creo que yo he ido 922 Y pues también tiene otra dirección Girón Andahuaylas 773 Y pues esta es la primera bolsa Pero la otra bolsa es más que todo de solamente un producto Compramos por mayor estas calabacitas Aquí tenemos varios niños Entonces era mucho mejor comprar por mayor Las calabazas son bastante medianas Creo que salió un precio de 3 soles cada una Trae su tapa aparte como tipo Trae aquí también su tapita Trae tapas así sencillas Y otra tapa de una tipo bruja Entonces esta es casi el tamaño de mi cara Imagínense Y pues creo que estaba algo de 3 soles por unidad No, perdón Por mayor cada una nos salía a 3 soles Y compramos media docena Ya que aquí va a bastantes niños Otra cosa más que compré De esa tienda Ya es en este bolso grande Voy a tratar de hacer espacio aquí Compramos lo que vendría a ser Ah, esta es la boleta Compramos lo que vendría a ser un centro de mesa Que es lo que O no sé, un esquinero Compramos dos de estas de acá El precio de estas estaba 10 soles Me encantó el tema de las flores naranjas Yo la verdad es que casi nunca tengo flores en mi casa Porque no tengo jardín Pero sí tengo las macetas que mi mamá me dio Y que mi hijita hizo en el colegio Y pues son estos Compramos dos Y como les menciono Estaban 10 soles Es esta de acá Dos de estos Otra cosa más que compramos También fueron Aprovechando que estaban en promoción Los productos por navidad Compramos estos muñecos En serio son súper grandes Son dos cabezas mías Miren El precio de esto estaba 10 soles Quizás no es porque son musicales Porque no son musicales Pero de igual forma Estaban 10 soles O sea, estaban súper baratos Compramos un trompe y dos papadales Miren Está muy bonito Y son pesados O sea, son para que se queden Para que se queden Tipo parados No sé En la puerta O en la esquina de los cuartos O en la sala Decorando O debajo del árbol Pues también En esa misma tienda Compré lo que es Esta calaverita Me llamó la atención Por el tema Más que todo Era por el tema chistoso Porque En serio Que me haga receta Les voy a enseñar Es esta calaverita Que me costó 25 soles Esto tiene aquí Vamos a Acabar Creo que sí Lo prendemos Y tiene en la parte de aquí Para presionar No le entiendo Lo que dice Kill me Quiero matarte Creo Seguro de verdad Les juro que me llamó Bastante la atención Más que todo Lo cómico Que me daba risa Tenerlo Y este lo quiero tener No sé Tanto que en mi cuarto O quizás en la mesa O en la parte De donde tengo libros En la sala Quizás lo ponga ahí Me gustó bastante En serio Y me dio De medio Bastante risa Las señas que hace Y todo eso Y como les digo Me costó 25 soles Y pues Como ustedes saben Estaba en busca de Gatito Y pues me encontré Este gatito Al precio de 5 soles Eso también lo quiero poner En mi sala Una de ellas Ya tiene Esta de acá Tiene pilas Puede ser con pilas O sin pilas Lo único que varía Es la velocidad Con pilas Pues este gatito Se mueve más rápido Si usted le quita la pila Pues la manito Se mueve más lento Dependiendo de la posición Que lo coloques Si lo colocas En una posición Deja de moverse Más lento Y pues compramos dos Miren Este es súper lento Cambio si lo bajamos Más rápido Y como les digo Me costó 5 soles Este gatito Y pues Por último En esta misma tienda Me compré Esta de acá Es una peluca En sí la peluca Lo quise hacer Por el tema de Halloween Si es que le quiero Poner una peluca A miquita Porque todavía no sé De qué la voy a disfrazar Ella quiere ser Uma Pero No encontré para nada El disfraz de Uma No lo encontré Esta de aquí Costó 10 soles Esta peluca Esta es totalmente sintética Sintética Súper sintética Se nota que no es cabello real Pero de igual forma Lo compré Trae lo que vendría a ser Un cerquillo O un flequillo Aquí adelante Aquí Es este El cabello El tono del cabello Me gustó mucho Y pues Realmente lo compré Por tema de curiosidad Si en caso Coloco lo que es Una peluca Mijita Si no Lo coloco para algún video No sé Es esta de acá Y como les digo Son 10 soles O sea No es nada Nada caro O sea Tampoco tan barato Pero de igual forma No es algo que nos perjudique Total Otra cosa más Que me compré Luego de ir por La zona de Si no me equivoco Que estaba Girón and Aguaylas No fuimos por una parte Donde son Digamos Cosas para Decoración De cuadernos El tema es que Nosotros al tener niños En la escuela Nos piden decorar Hojas Nos piden decorar Digamos por el día del deporte Por el día de la madre Saltarras en Lima Quieren que decoremos Toda una hoja Y pues lo que compré Fueron Estas cosas Para decorar Lo compré por mayor Me costó 15 soles La media docena Esta de aquí Está en Girón No, perdón Está en la galería O centro comercial Mesa redonda Girón, Cusco 686 Tienda 1001 Esto de acá Tiene como tipo pegatina Entonces tú retiras El papel de atrás Y esto se adhiere Me compré Mariposa Nos compramos En números Nos compramos también En estrellas En flores En copos de nieve También nos compramos En coronitas En serio Esto de acá Sirve Sirve Un montón También en mesa redonda Esto de acá También compramos En mesa redonda Esto de acá También lo compré Por mayor Son cintas decorativas Para las que tienen Niñas o niños Realmente las mamis Que quieran tener bonito No solo el cuaderno Sino la presentación De tareas Pues traten de comprar Estas cintas decorativas Este estaba a 3 soles Por mayor El cuarto 9 soles Mayormente lo venden A 4 soles Entonces Un sol menos Por unidad Está de verdad Muy barato Aparte Ya casi Creo que es en la galería La cochera Que está justo a la espalda O al frente De mesa redonda Nos compramos Lo que es Este despertador En color fucsia El precio De este despertador Si no me equivoco Era 9 soles Voy a colorarlo después Este es el modelo Del despertador Me encantó Tiene el modelo Clásico De despertador Miren van a ver Como suena Obviamente como un despertador Pero vamos para que veas Súper fuerte En serio Y esto Realmente lo necesita La persona que ha comprado Este despertador Este de acá Y estaba a 9 soles Estaba bastante barato Otra cosa más Que se compró También ahí Fue Si no me equivoco Este Un diario Pero no lo pude traer Así que Era un diario De 11 soles No me recuerdo muy bien Luego Cuando nos fuimos Quisimos ir para Galdías La tienda Galdías Antes de ingresar Preguntamos si había Los acrílicos Pero como nos dijeron Que no Ya no quisimos ingresar Porque realmente Siempre está yendo La tienda Porque trae muchos productos Muy bonitos Entonces lo que hicimos Es de la tienda Galdías Bajar Digamos 4 galerías Ingresando Van a ver Que venden ollas Tazas Pues me compré Lo que es un juego De tazas Que estaba Tipo este modelo Me compré 5 tazas Por el precio De 10 soles En serio Que está Súper barato Es estas tazas Me compré 5 Aparte también En esa misma recta Porque es una Digamos que es una galería Y hacia adentro Encuentras muchas cosas Hacia adentro también Está tipo casalinda Donde venden full plásticos Pues también Encontramos estas cosas Compramos Este tipo macetero Que estaba No me recuerdo Cuanto estaba Después lo voy a colocar De igual forma No sé si estaba 3 soles O 4 soles O 2 soles Pero es este macetero Bastante ancho Así que Otra cosa más Esto sí Otra cosa más Que compré Esto de acá Estaban 3 soles La unidad En sí Estos no salen Por cuartos Si no salen Por media docena Es esto de acá Me gustó mucho La temática A mí me encanta La torre De verdad Me encanta Me gusta mucho Ese diseño Y pues me gustó Mucho El Digamos El material De esta cajita Que es tipo Este Acrílico Pero en color rosa Es un color rosa Bebé Algo así Como 2 También También Esta cajita Que estaba 2 soles Pues aquí Quiero colocar Algunas cosas Tipo Tipo de cuidado Así que voy a colocar Aquí Esta lo compré En color blanco Y esta como les menciono Me costó 2 soles Otra cosa más Que compré Ya por último Por este video Es Esta caja Que nos costó 6 soles Esto también Igual forma Lo pueden utilizar De otra manera Trae lo que es Una asa Antes lo utilizábamos Colocando colores Plumones Algo así Esto en Plaza Bea Estaba 12 soles Pero con diseño Diseño No sé De De Pro El diseño Que ustedes querían Estaba 12 soles Pero este de aquí Está muy bonito Y el precio Está 6 soles Y pues Petite Esto sería todo Por este video De igual forma No se espere No se olviden Pasar por la segunda O digamos La cuarta parte Del video Para que puedan ver Todo el maquillaje Que he comprado Nos vemos Hasta la próxima